A veces pienso que como la comida boliviana no hay, por eso el día de hoy voy a cocinar un picante de pollo. A pedido de mis seguidores de mi página vamos a cocinar un platito que es muy rico, que nos gusta a toda la gente. Vamos a comenzar. Los ingredientes ya tenemos todo listo aquí sobre la mesa. Aquí tenemos el fideo, la papa, la tunta, la arveja y tenemos ají en vaina molido. Cuando tengo tiempo yo muelo de harto en mi batán y he hecho congelar. Aquí tenemos la cebolla. Para su ensaladita tenemos aquí la zanahoria y ya está picadito en cuadraditos. Y tenemos aquí perejil para adornar nuestro platito ya que no puede faltar. Y tenemos aquí el pollo y ya hemos cortado. Ya está lavadito, ¿no? Y tenemos aquí sal y el aceite que no puede faltar. Comenzamos. Algo importante que no puede faltar es el maní, ¿ya? Y he hecho cocer más tempranito. Aquí ya está listo. He hecho cocer tres horas. Si no hacemos cocer bien el maní hace daño, ¿ya? Ya está bien cocido, ahí lo tapamos. Y vamos a hacer cocer la papita y la tunta. Vamos a poner aquí a la ollita la papa. Esta agüita vamos a echar aquí. Vamos a echar agüita para hacer cocer la papita. Estamos poniendo el aceite para granear el fideo. Este fideo es especialmente para cocinar el picante de pollo. Así larguitos son. Saluditos para mis seguidores de Julia Cani. A pedido de ustedes estoy cocinando un picante de pollo que nos va a salir muy rico. Ya hemos terminado la ollita. Ya está hirviendo aquí. Vamos a poner. Ya estamos poniendo al agua el fideo graneado. El aceite sobra nomás en sartén. Estamos haciendo cocer la zanahoria. Vamos a tapar. Vamos a picar la cebolla para ahogadito, ¿ya? Me encanta picar la cebolla. Una zanahorita vamos a poner, ¿ya? Así nomás. Un ajito vamos a picar. Listo. En esta ollita vamos a hacer cocer el ahogadito. Vamos a poner la cebolla. Vamos a poner la sal nomás. Aquí está la cebolla. Está cociendo. Yo después de picar la cebolla pongo a la olla. Y pongo la sal nada más. Y hago cocer largo rato la cebolla. Y recién vamos a poner el aceite. Y nos va a salir bien rico porque me cocino así aquí en mi casa. Y vamos a poner aquí en vainas molido. Miren, así es rico es. Vamos a poner el pollito al ahogado. Vamos a mezclar. Y vamos a echar agüita. Está cociendo ya el pollito. Aquí estoy haciendo cocer la arvejita. Porque la arveja se hace cocer apartito para picante de pollo. Lo tapamos. Lo tapamos y aquí está cociendo nuestro ahogadito. Y hemos terminado de cocinar. Y vamos a mezclar con el maní cocido. Aquí al fideo vamos a poner. Este fideo es especialmente para cocinar picante de pollo. Ya está, el fideo ya está mezcladito. Vamos a poner todito el maní cocido. Mezclar así con cariño, con calmita. Mis queridos amigos, ya hemos terminado de cocinar el picante de pollo. Vamos a servir. Miren la papita como está tan rico. Ahí está la papita. Vamos a poner. Aquí tenemos la tunta. Aquí tenemos el fideito. Y ya está bien mezcladito con. Ya está bien mezcladito con maní. Y ahora lo más rico, el picante de pollo. Vamos a servir. Esta entre piernita. Está bien rico. Guay. Vamos a poner la zanahoria. Y también hemos mezclado la zanahoria con maní cocido. Vamos a poner encima la ensalada de cebolla, tomate y su quiña. Estamos adornando con perejil. Y ahora vamos a poner las arvejitas, ya. Así de rico está. Así es el picante de pollo. Así me preparo yo aquí en mi casa para mi familia. Está muy rico. Pueden ver amigos. Ahí está con su juguito. Listo para saborear. Muchas gracias. Les mando un abrazo. Nos veremos en el próximo video. Chau, chau mis amigos.